Nosotros nos vamos a ir para Bolivia imaginariamente, lo vamos a saludar a Tomás Alfonso. Él es un joven santafesino que está radicado ahí. Para aquellos que tienen redes sociales les digo algo, arroba analista fútbol, buscan así, y ahí detrás de esa cuenta está Tomás Alfonso, para el que no la vio o no la sigue todavía, se va a encontrar con jugadas, videos, y vayan analizando lo que es justamente esa cuenta. Pero ahí está Tomás para dialogar con él. Hola Tomás, buen día, ¿cómo estás? Hola Chavo, buen día, saludos a todos ahí en el piso. Bueno, a ver, varios temas, ya te voy a preguntar bien qué estás haciendo ahí, dónde estás trabajando, pero contanos, hoy Unión tiene que jugar en Santa Cruz de la Sierra, ¿con altura o sin altura para los argentinos ahí? No, exactamente igual que Santa Fe, sin altura, ya no, está incluso acá a tres cuadras lo tengo Unión, está en el marrio, a tres cuadras. Bien. Pero no, sin altura, sin altura, así que no va a tener problema con eso, tampoco con el clima porque es muy parecido al de Santa Fe. Eso te iba a preguntar, ¿cómo está el día allí hoy? Hoy, bastante lluvioso, pero mucho calor, acá es el clima muy tropical, muy parecido al de Brasil, bueno, al de Santa Fe, en verano, muy parecido, muy similar al clima. Así que con eso no creo que tenga problemas, Unión. ¿Mucha humedad? Sí, muchísima, muchísima humedad, muchísima. Bueno, y Unión tiene que jugar con Oriente Petrolero, ¿cuál es la reputación que tiene Oriente Petrolero dentro del fútbol boliviano? Y mirá, acá es considerado uno de los clubes más grandes de Bolivia, lleva muchísima gente al estadio y es uno de los clubes más grandes. Hay algunos jugadores conocidos nuestros, por ejemplo, Maxi Caire, estuvo en Colón hace un par de años, bueno, estuvo en Vélez, pero no, es un club de los más grandes, obviamente no se compara con el nivel del fútbol argentino. Y lo que va a hacer Oriente, por lo que yo vino, yo estoy llegado hace dos semanas a Cabo Libia, va a tratar de los primeros 20 minutos, imponer un poco su juego, presionar la Unión, y si Unión aguanta esos primeros 20, creo que después va a poder hacer su partido. Pero bueno, son esos primeros minutos que Unión tiene que salir y tratar de aguantar. Bien. Tomás, sos muy joven y dentro de esa juventud, hace tiempo ya que estás vinculado al fútbol. Sos alguien que trabaja con el tema de los videos, con el análisis de esos videos. Es más, estuviste trabajando en Colón hasta hace poco tiempo. Sí, así es. Yo trabajé en Colón tres años, estuve hasta hace dos semanas. Pero bueno, por una cuestión de no llegar a un arreglo económico y demás, me salió la posibilidad de venir acá al fútbol boliviano y decidí aceptar más que nada por el tema del proyecto deportivo que me ofrecía el club. Es el proyecto, digamos, más grande de Bolivia, después del de Royal Party, es el proyecto más grande. El club es un club que, nada, está construyendo un estadio para 60.000 personas, para que te des una idea. Está construyendo un centro deportivo que va a ser muy similar al del Real Madrid. Incluso nos llevaron a verlo todo. La verdad que es impresionante lo que están haciendo. Y bueno, el centro de entrenamiento donde estamos ahora tenés todas las comodidades para trabajar. Tenés área de videoanálisis, tenés gimnasio, tenés cinco canchas que están impecables para entrenar. Así que la verdad que muy contento de haber llegado acá. Agradecido también al cuerpo técnico que me trajo, que, bueno, el técnico nuestro, Cristian Fará, boliviano, es uno de los técnicos más jóvenes de acá de Bolivia. Tenemos a Jesús Álvarez, de ayudante del campo, que es ex-selección peruana. Y tenemos también un preparador físico venezolano, que, nada, estuvo por todos lados. Estuvo en Venezuela, estuvo en Perú, estuvo en México. La verdad que no me puedo quejar. Y muy agradecido por la oportunidad de estar acá y adaptándome a este fútbol. ¿Cómo se llama el club donde estás trabajando? Ciudad Nueva Santa Cruz. Fue comprado hace aproximadamente dos años por Julio Novillo, que es el empresario de bienes raíces más importante de Bolivia. Y está acá en Santa Cruz de la Sierra. Imaginate, está construyendo una ciudad paralela, una Santa Cruz de la Sierra paralela. Y es ahí donde va a estar el centro de entrenamiento, el estadio, va a haber hoteles, tres mini estadios creo que está construyendo también. La verdad que es una cosa impresionante. A eso quería llegar, porque uno puede ingresar en la página web y ver cómo trabaja este holding. Y una de las cosas que me llamó la atención, de los hechos que me llamó la atención, es que en determinado pasaje por esa web, uno puede acceder a unos edificios donde dice Ciudad Nueva Santa Cruz. Y parece que es un barrio, pero no. Es una ciudad paralela que van a construir ahí. Así es. Es impresionante. Justo queda acá, más o menos, donde estoy yo, como a una hora, atrás del aeropuerto de Santa Cruz. Y es ahí donde está construyendo una ciudad paralela. No solamente va a tener eso que dice edificios y demás, sino que también le cedió terrenos al Grupo City para que construya ahí centro deportivo. Cedió terrenos a Blumen, otro club acá de Bolivia, para que también construya. Y bueno, va a estar el nuestro ahí y va a estar el estadio. Más o menos va a haber un estadio para 60.000 personas. Después va a haber, por decirte, no sé, 3.000 estadios, 25 canchas para entrenar. Y a su vez la idea de él es traer clubes de afuera, digamos, para que se concentren ahí, puedan jugar amistosos. Es un proyecto muy grande. Y nada, van por buen camino. La verdad que van encaminados. Y nada, va funcionando todo muy bien por ahora acá. No te digo Europa, pero si lo tuvieses que comparar, no sé, con algún club grande de Sudamérica que tenga algo similar, ¿hay algo similar en Sudamérica? Y tendríamos que recurrir por ahí a los clubes de Brasil. Quizás Palmeira, Flamengo, pero no. Es el modelo muy similar a lo que hay en una ciudad de Turquía. La otra vez me lo mostraron. Donde también hay así, una ciudad, digamos, hay una ciudad donde tenés 3.000 estadios, tenés hoteles, tenés canchas y nada. La idea es que los clubes vayan ahí, se queden ahí porque tenés todas las comodidades. Es más que nada eso. Se compara mucho acá con la ciudad deportiva del Real Madrid, que es más o menos un modelo que quieren hacer. Bueno, mirá qué importante la comparación que nos estás haciendo. ¿Te costó la adaptación o estás viviendo una adaptación? ¿Te costó algo instalarte allí o es más o menos parecido hasta en la idiosincrasia de lo que hacemos los argentinos? Y mirá, los primeros días me costó, pero por el tema de estar lejos y demás. Yo no había salido de Santa Fe a vivir a otro lado. Pero ahora no, ahora ya estoy adaptado. Ellos me hicieron muy fácil la adaptación porque me dan todo. Me dan traslado al entrenamiento, me dan comida, me dan lugar para vivir, me dan todo. O sea, y encima estoy en una zona de Santa Cruz de la Sierra donde también tenés acá un shopping a dos cuadras, tenés comercios. Así que, no, ahora ya estoy bien adaptado, digamos. Y más que nada lo que estoy haciendo es conocer un poco lo que es el fútbol de acá. Y habitualmente en tu labor específica trabajás, en lo que son los entrenamientos, fundamentalmente lo que es la filmación, la edición de esos videos, y después durante los partidos también. Así es, trabajamos durante los entrenamientos en todo lo que es la filmación del entrenamiento, la edición del mismo, el análisis del mismo, cómo salió, qué se buscó, si los jugadores cumplieron las consignas que se les dio. Y durante el partido lo mismo, se trata de filmar el partido y trabajarlo en tiempo real, ir analizando ahí en tiempo real y si es necesario se envían algunas imágenes al banco de suplentes. Incluso acá lo que implementamos en Bolivia es el tema del entretiempo, pasar a través del proyector una o dos imágenes para que los jugadores por ahí tengan en claro algunos conceptos que buscamos y que por ahí en el primer tiempo no se dieron o no se dieron de la forma en que nosotros queríamos. Es eso más que nada lo que hacemos. ¿Ya te cruzaste con santafesinos en estas horas o no? Sí, ya me cruzé con algunos, ya me cruzé con algunos hinchas de unión por acá, incluso está mi familia acá parando en un hotel y también hay varios hinchas de unión. Sí, me dijeron que la mayoría están por el centro, que está un poco más alejado de acá, a 20, 15 minutos. Pero sí, ya van llegando los santafesinos. Tomás, te quiero agradecer el contacto, la verdad que son muy buenas las referencias que nos brindaste y bueno, lógicamente que tengas éxito en lo que estás haciendo allí en Santa Cruz de la Sierra. Bueno, muchas gracias Chavo y saludos a todos ahí en el piso. Gracias, te mando un abrazo. Tomás Alfonso, dialogando con nosotros aquí en Buen Santa Fe.